Quédate y duerme conmigo, haz que la noche no tenga destino Quédate y duerme conmigo, ven a volar, ya no vuelvas al nido Duerme conmigo, duerme conmigo, quédate y duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo, quédate y duerme conmigo Quédate amor, duerme conmigo, toda la noche conmigo Quédate y duerme conmigo, haz que la noche no tenga destino Quédate y duerme conmigo, ven a volar, ya no vuelvas al nido Quédate y duerme conmigo, no tengas miedo que yo estoy contigo Déjame ver que se siente por una vez como es ser tu marido Dile cualquier cosa o no le digas nada Quédate y hazme el amor, pero quédate tú y no colore mi cama Duerme conmigo, duerme conmigo Duerme conmigo, quédate y sienta tu piel en mi piel Otra vez y otra vez y otra vez Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate y darte a ser la culpable de este pecado que tengo contigo ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso es el mega maravoz con todo el corazón! Ve que el sol te despierte, quítame el miedo que tengo a perderte Llámale y di que no vuelves, inventa algo para que te quedes Dile cualquier cosa o no le digas nada Quédate y hazme el amor, pero quédate tú y no colore mi cama Duerme conmigo, duerme conmigo Deja que sienta tu piel en mi piel Otra vez y otra vez y otra vez Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate a ser la culpable de este pecado que llevo contigo Duerme conmigo, duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate y duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate y duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate y duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Duerme conmigo, duerme conmigo Mi piel otra vez y otra vez y otra vez Duerme conmigo, duerme conmigo Quédate y sé la culpable de este pecado que tengo contigo De este pecado que tengo contigo De este pecado que tengo contigo Gracias por ver el video